Rosendo Hipólito Quispepilco es nuestro colega y amigo, a la vez presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú Filial Juliaca, que está en comunicación con nosotros. Hola, Rosendo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jesús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos tus amigos oyentes de toda la reunión de Puno a través de Pachamama Deportes. Estamos a tu disposición, Jesús. Sí. A ver, Rosendo, ¿genera preocupación la situación del Deportivo Binacional, no? Antes de meternos en el tema por el que te convocamos. Sí, uno hasta el momento pues no se tiene una respuesta, tampoco se tiene una convocatoria para hacer refuerzo de jugadores, absolutamente nada no se tiene. Es incierta toda la situación del Club Deportivo Binacional. Uno está a la espera pues de que el resultado o la condición que pueda resolver el reclamo que está haciendo el Deportivo Binacional a través de Juan Carlos Aquino. Este momento nos retiene, ¿no? Ya estamos cerca a inicios de la Liga 2. La Liga 1 ya se inició. O sea, hay incertidumbre ahorita en la directiva del Club Deportivo Binacional. Debería haber de alguna forma alguna aclaración, un comunicado, ¿no? No le pedimos que nos dé más detalles, ¿no? Nosotros extraoficialmente nos hemos enterado que el tema está en el Tribunal Arbitral Superior, vale decir, en el TAS, que en algún momento lo devolvió al Deportivo Binacional a Liga 1. Si es así, habría, la dirigencia por lo menos tendría que decirle algo a Juan Carlos Aquino por respeto a este pueblo que tanto lo ha apoyado, el de Juliaca y el de la región, ¿no? Sí, debió a través, si no es a través de su persona, pues tiene sus entes respectivos, ¿no? Quienes puedan informar. O sea, absolutamente no hay, hay un multisilencio, pese a que nosotros a través de WhatsApp hemos enviado a ver si nos pueden darnos alguna información, pero absolutamente no tenemos ninguna respuesta y no podemos dar, pues, con una verdadera, ¿no? Información a la prensa, a la opinión, o sea, nosotros mismos estamos así en duda si el Deportivo Binacional va a participar o no, ¿no? Y dos, ¿ha presentado oficialmente este documento sí o no? O sea, eso es nada más darnos a conocer y estamos a la espera, porque Juan Carlos Aquino, yo respeto mucho, él es una persona, que le decimos, a uno donde se mete, logra, ya lo hizo una, no al presentar este reclamo al TAS y que le ha devuelto la permanencia en la Liga 1. Bueno, entonces, él también está muy seguro, a través de su abogado, muy seguro de que el Binacional va a permanecer en la Liga 1. Entonces, pero debe darnos un comunicado, debe comunicar a toda la opinión pública a través de los medios de comunicación deportivos que tenemos a nivel de la región de Puno, para dar el consejo a la población, al menos a los hinchas, a los hinchas del Deportivo Binacional, más o bien han apoyado hasta las últimas, han apoyado al Deportivo Binacional. Sí, eso es muy cierto y es por eso que se pide, nos piden constantemente en la información del Deportivo Binacional y tenemos que decirles lo poco o lo muy poco que sabemos realmente, ¿no? Nosotros fuimos quienes entrevistamos en algún momento al abogado que consiguió que Binacional vuelva, fuimos el único medio, el primer medio a nivel nacional a entrevistarlo, pero ahora también hay un poquito de mutis, ojalá, ojalá esto se pueda clarificar, el beneficio del Binacional y la tranquilidad también que significaría para tanta gente que de una u otra manera, Rosendo, hay que decirlo muy claro, ¿no? Se ha beneficiado con el fútbol profesional en la región, ¿no? De esto yo creo que muchas personas están muy agradecidos y reconocidos al señor Juan Carlos Aquino, de una u otra manera nos ha hecho ver fútbol profesional, fútbol internacional, una Copa Libertadores, ¿no? Bueno, hemos tenido una gran satisfacción, por lo menos, al menos, yo digo, del Estadio Guillermo Briseño Rosanaína, ha sido mejorado gracias al Binacional, alrededor y el contorno del Estadio Guillermo Briseño Rosanaína, de igual manera, sus pavimentos, la mejora, la iluminación también que tiene este estadio, de verdad, yo lo agradezco muchísimo al señor Juan Carlos Aquino, pero, como le digo, darle una respuesta al público, al que le ha apoyado al Binacional, yo creo que sí está en todo el derecho de poder informar, es cierto que el público no pone un sol, pero sí con sus entradas apoya al Deportivo Binacional, entonces, yo creo que Juan Carlos Aquino, por ese respeto que se tiene mínimamente al público, van a conocer qué se está haciendo por el Binacional, estamos a la espera de un documento que hemos presentado del TAS, y estamos muy seguros, ¿no?, de que sí nos van a devolver y la permanencia en la Liga ONU, eso nada más al señor Juan Carlos Aquino, porque más allá no le podemos pedir, porque no es una sociedad, no es una, no es una empresa prácticamente personal, le hablamos de Juan Carlos Aquino, que no, tampoco podemos pedirle mucho, una rendición de cuentas, etcétera, etcétera, ¿no?, al señor Juan Carlos Aquino, pero sí, una información de lo que está viéndose del caso del reclamo, al menos, con este documento hemos presentado al TAS, y estamos a la espera, como usted dice, no estamos, es una información extraoficial que nosotros buscamos, recabamos, pero eso no es puesto oficial, lo que queremos es de la misma directiva, ¿no?, que salga este comunicado, que bien, nosotros vamos a estar muy a la espera de este documento. Sí, y esto se ratifica porque muchos jugadores, algunos muy ligados a Binacional, aún no han firmado por ningún club, se espera que Binacional retorne, y la propuesta del Deportivo Binacional sería que juegue inmediatamente este año, no esperan al año que viene para jugar en la Liga 1, en fin, nuestro fútbol, nuestro fútbol, pero bueno, cualquier cosa puede pasar, ojalá pase algo bueno con Deportivo Binacional, definitivamente.